para dar continuidad a nuestros vídeos de lunes a jueves de señas que usan la configuración del alfabeto ahora vamos con la sorpresa del día viernes que combina configuraciones manuales muy sencillas vean con esta configuración participar toca sentir con esta configuración familia rico importante con esta configuración sonrojarse galleta gafas ha sido genial aprender en la semana señas con configuraciones manuales del abecedario y otras configuraciones manuales diferentes pronto publicaremos otro vídeo para lsc para todos